Tengo APR encendido, no se apaga ni con extintor, lila, el encanto brilla como el sol, todo lo debo mordido, mami que comience la función, que esta noche no existe la relación, la disco va pa'l día, esto se va a flotar, quiero una baby que a mí ya ella pilote, siempre estando en la mía, se ve por lo del pote, si tienes Evo, dile que no me conoce, la disco va pa'l día, esto se va a flotar, quiero una baby que a mí ya ella pilote, siempre estando en la mía, se ve por lo del pote, si tienes Evo, dile que no me conoce. Tú eres lo que ando buscando, me enchuleteé antes de estarte dando, tengo a la luna por las noches vigilando, te voy a comprar un castillo estilo Orlando. Baby me sigue, 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 sigue Se ve por lo del pote, si tienes a body la que no me conoce La disco va pa'l día, esto se va a flote Quiero una baby que a mí ya ella pilota Siempre estando en la mía Se ve por lo del pote, si tienes a body la que no me conoce Baby me sigue, investigue Baby me sigue, baby me sigue, baby me sigue, baby me sigue, yeah Machucando, andando Se porta mal pa' que yo la castigue Problemática, no se queda callad Con ese boom, boom, wow, no mire pa' acá Que ella anda así calada, bien cortada y maquillada Loco por treparla, la baby en mi máquina Te va a quede reencendido, no se apaga ni con el tintor lila El encanto brilla como el sol, yo lo llevo mordido Mami que comience la función, que esta noche no existe la relación La disco va pa'l día, esto se va a flote Quiero una baby que a mí ya ella pilota Siempre estando en la mía Se ve por lo del pote, si tienes a body la que no me conoce La disco va pa'l día, esto se va a flote Quiero una baby que a mí ya ella pilota Siempre estando en la mía Se ve por lo del pote, si tienes a body la que no me conoce No se ponen, no se ponen, no se ponen Seguimos reculando Dímelo a Javi-Dank Javi-Dank-Dank Oye, dile YM Que nosotros estamos puestos para el problema No te duelvas cabrón Que te estoy viendo Cabrón déjame dormir puñeta